Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín, las juicitas gritan, vamos a bailar el swing. Toca mambo sabrosón, se alborota el corazón, y con una chavalona vamos, vamos a bailar el mambo. De los bailes que menté, el bolero y el biguín, de todos los bailes juntos, me gusta bailar el swing. ¡Ahora! ¡Ahora!